Por más que pasen tormentas En mi vida Por más que no vea brillar La luz del sol Yo tengo la certeza De que estás conmigo Y siempre me proteges Por tu gran amor A lo largo de mi vida Tú me has cuidado Mi vida está en tus manos Mi Señor En medio de los peligros Tú me has librado Tú has sido mi salvador Y protector Si te tengo aquí Seguro estoy Contigo a mi lado No siento temor Tan solo en ti He puesto mi fe Confío mi alma Solo en ti Jesús Mi protector A cualquier parte que he ido Tú me has guiado Siento tu presencia Siento tu presencia Dentro de mi ser Tu bondad Tu bondad y tu gracia Van a mi lado Siempre conmigo te quiero tener Si te tengo aquí Si te tengo aquí Seguro estoy Contigo a mi lado Contigo a mi lado No siento temor Tan solo en ti He puesto mi fe Confío mi alma Solo en ti Jesús Jesús Mi protect Mi protector Música Música